En el Partido Popular ha habido mujeres importantes a lo largo de su historia. Quizá a mí la que más curiosidad me despierta, pero ahí lo dejo como curiosidad, es Cayetana Álvarez de Toledo. Luego en el Partido Socialista, Adriana Lastra, evidentemente. Luego la nueva Secretaría de Feminismo, es Andrea Fernández, que además también es joven y creo que va a dar mucho de qué hablar. ¿Ciudadanos? Ciudadanos, bueno, y la propia Inés Arrimadas, son figuras que han estado en política y que han dado mucha guerra, que han tenido papeles muy relevantes. Incluso también en la CUP, Mireia B.I. En Vox. En Vox, también sin duda, sí, sí, sí. Por ejemplo Macarena Olona y sus intervenciones en el Congreso de los Diputados que nos dejan a todos boca abiertos. Pues sí. Bueno, muchas mujeres y creo que cuantas más haya y en todas las organizaciones políticas y en todos los espacios de decisión, mejor será. Porque creo que tiene sentido, somos la mitad de la población, lo que no tiene sentido y lo que no debería haber sido nunca es que no estuviésemos en esos espacios siendo la mitad de la población. Gracias. Gracias. Gracias.